Desde el Parque de las Casas, hoy representamos el parque, uno de los parques más hermosos de la República Dominicana. Sus bancos, donde se sienta la gente, han sido donados por personalidades que se preocupan por su comunidad. Entre ellos, veremos uno de los asientos donados por el músico dominicano, Quinito Méndez, que se lo vamos a mostrar a continuación. Este banco, ha sido donado por el gran merenguero Quinito Méndez. La majestuosidad de sus árboles nos indica que la gente de Parque de las Casas cuida su parque, cuida todo, es decir, que se mantiene verde, frondoso, con mucha sombra y un silencio que se escucha el trinar de las aves. Vamos a seguir viendo la belleza de este parque municipal de Padre de las Casas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donaciones de asiento que deben de hacerse en los demás parques de la República Dominicana. Aquí tenemos un asiento donado por la Academia Comercial Nuestra Señora del Carmen, que según la inscripción, fue fundada el 16 de mes 7 de 1964. Gracias por ver el video.